Amigos de Capi, Roger y Flyers Team, bienvenidos a bordo el día de hoy volando de Torreón, Coahuila, en México, a Laredo, Texas. Vamos a mover carga de emergencia, carga de emergencia que posteriormente va a Windsor, muy cerca de Chicago, en Illinois. Es carga de emergencia, les voy a platicar un poquitito, más delantito, de qué se trata todo esto. Al igual que el vuelo a ambulancia, son vuelos muy críticos, la mercancía que llevamos es para que no pare la producción en una línea de producción de una fábrica. No se despeguen. Amigos, pues es la terminal comercial del aeropuerto internacional de Torreón, Coahuila, zona de la laguna le llamamos. Y vaya, les quiero comentar. La atención que hemos recibido en este aeropuerto muchas veces, todo el tiempo, incluyendo el día de hoy, excelente servicio, migración, aduana. Un saludo muy especial a mi amigo Jorge Juárez, oficial de aduanas. En la comandancia del aeropuerto, operaciones, todo mundo, la facilidad que no se imaginan para operar en este aeropuerto. Ojalá así fueran todos. Hay algunos donde, ay, 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 no me quejo, pero te regaña el de la puerta de entrada, te regaña el de comandancia, el de operaciones, el de SNAM y ya. Bueno, de repente pasa. La mayoría de nuestros aeropuertos en México, pues, de excelente servicio. Torreón no se queda atrás. Vamos a darles detalles del despegue en Torreón. Bien, amigos, pues estamos en Alfa y la cabecera de la pista 31. Vamos a despegar hacia el noroeste. Mientras tanto, pues, el briefing antes del despegue, mi Dani, despegue normal con llamados estándar. Me llama velocidades vivas, velocidades vivas, 80 nudos, V1 y rotación. Si tenemos falla antes de V1, nos quedamos. Quito potencias, uso frenos, spoilers y avisas al ATC. Si tenemos falla después de V1, esperamos velocidad de rotación. Con esa rotamos. Cuando ascenso positivo, el tren arriba. Excelente aterrizaje, mi Dani. Y continuamos, mi Dani, luces puestas. Y con ascenso positivo, tren arriba. Si la falla es de hidráulico, vamos a dejar el tren y los flaps en posición. Si la falla es de motor, vamos a mantener la V2 hasta 400 pies. Vamos a buscar velocidad V2 más 30 para retracción de flaps, mi Dani. Y cuando cumplamos con eso, le vamos a hablar al ATC que detenemos la falla. Vamos a corregir todo con listas. Vamos a decirles que nos vamos a regresar, te gusta. Por el lado derecho es donde está más limpio, mi Dani. Entendido. Excelente. Les damos detalles del despegue. Continuamos con la descripción, mi Dani. Pues estamos a punto de llegar a la gota, cabecera 3-1. Cuando 180 estamos listos para despegue, mi Dani. Ok. Y torreo en el X-Ray Alpha de Jiro por Kilopoxer. Ahora listos al despegue. Jiro por Kilopoxer, Pito 3-1. Bien tocado, autorizado para despegar en el aire. Contraste aproximación 119, decimal por ahí. Autorizado para despegar, 3-1 y 19 veces en el aire. Jiro por Kilopoxer. Excelente, mi Dani. Pitots, Stoll están puestos. Luzes puestas. Avisamos, mi Charlie, que estamos despegando. Estamos estrenando Copilot, mi Charlie, mi yerno. Aquí anda a bordo. Ok, mi Dani, como briefing, nos vamos. Me vigilas N1 y no más de 800 grados, por si acaso. Ok, y nos vamos. Venlo, si en lo centro vivo, estoy en fuera. Ok, llevo Roder. 80 nudos, con parados iguales. P1, dos manos y rotamos. Cuando ascenso positivo, tren arriba, mi Dani. ¿Acenso positivo, tren arriba? Correcto. 400 pies bajo mi naricita. Tenemos más 20. ¿Y yo damper? Más 30 ahora, flaps arriba, yo damper. Flaps up comprobados y yo damper. Correcto, mi Dani. Le solicitamos virtual por la derecha, a ver si nos autoriza, mi Dani. Si, torreño, ahí viene con kilopoxer. Ok. Ok. Salidas, poniendo elreen extra y alto en el vino con kilofoxer, pecando, 4510. Si fuera posible, enverme sea por la derecha la orden. Si quieres, un kilofoxer, se encuentra diciendo el vino con kilofoxer, el vino con kilofoxer, el vino con kilofoxer y el vino con kilofoxer. Autorizados al vino con kilofoxer. El vino con kilofoxer de 9010. Ok. Ok amigos pues ya lo vieron, nos están autorizando a virar por la derecha para interceptar la aerovía Estamos virando para tal y dejando 6 mil pies La elevación en Torreón Coahuila son casi 3 mil 700 Ya casi llevamos 3 mil piecitos arriba Vamos a volar un rumbo de intercepción para la aerovía Y vamos a seguir disfrutando del vuelo Les voy a dar detalles del ascenso y la explicación De algunas cositas que hacemos aquí en coordinación en CRM Con mi estimadísimo Dani Les vamos a decir como es que iniciamos con un nuevo piloto Todo lo que tiene que aprender Como se tiene que familiarizar Para después pues continuar con las clases en vivo Ya al mando o con los mandos y operando No se despegue Ok amigos pues miren tenemos ya 4 minutos después del despegue Tenemos 14 mil pies Eso es ya casi 10 mil pies o un poco más de 10 mil pies arriba De la elevación de Torreón y Coahuila Les voy a explicar lo que venía platicando con En el briefing y en los call outs o llamados estándar con Daniel Vengo ascendiendo con 200 nudos Tengo la opción por técnica de vuelo a los 10 mil pies Bajar mi naricita y buscar 250 nudos Lo que voy a hacer Vean Disminuyo Disminuyo mi régimen de ascenso Casi a que llegue a cero Que detenga su ascenso pero no que baje Eso es lo que tenemos que hacer Vamos a bajar la naricita Lo estamos haciendo muy suavemente Ahora está subiendo 500 pies por minuto 400, 300 Cuando llega allí a 250 nudos Lo están viendo del lado izquierdo Ahí ahora lo que hacemos Es ascender con 200 nudos Entonces Vamos a ver Que aquí nuestro piloto automático Estaba tratando de capturar El HCI Vamos a ayudarle Perdón Con los movimientos Y tenemos ya 250 nudos Y vean El mismo régimen de ascenso Que traíamos con 200 Ahora con 250 nudos El ala Nos da sustentación por velocidad Por flujo Por más flujo de aire En el Intrados Y el Extrados Que es el Intrados Pues la parte de abajo Del ala Que es el Extrados Es la parte superior Está Midani ahí reportándose Nos da un poquito el sol Voy a ponerle eso Y se está cambiando ahora 26.4 con Monterrey Midani está haciendo su chamba Me está repitiendo Lo que le están instruyendo Y yo sigo con ustedes Ahí pega el reflejo del sol Bien, perdón por los movimientos Estaba buscando el sol De repente se complica El llevar la conducción Y la narrativa Pues ahí estamos Con 250 nudos En los callouts En el despegue Déjenme ver Si puedo poner sombra De esto Ahí está Si se fijan El velocímetro Indica con 60 nudos Déjenme ver Si se puede notar ahí Ahí está Cuando decimos Velocidades vivas Es que la aguja Del velocímetro Estaba abajo de 60 Cuando llegan los 60 nudos Allí desconectamos El estirin eléctrico La rueda de nariz Ahora controlamos Con el plano vertical Con el timón Cuando llegamos A los 80 nudos Que ahí los pueden ver Perdón Tengo que taparle el sol Y tratar de enfocar Ahí hacemos un crochet El voltea a ver Mi velocímetro Yo el suyo Y vigilamos Que los datos No lo esté dando iguales Más adelantito Yo marqué ahí Mi velocidad De De rotación Con 140 nudos La velocidad V1 Era de 130 nudos Un poquito Abajo De la rayita roja La velocidad V2 Empata Con la de rotación 140 Lo que tenemos que hacer Después del despegue Si todo está bien Es volar Con La velocidad De rotación Más 20 Hasta que alcanzamos 400 pies Sobre el terreno Bajamos la naricita Le damos velocidad En este caso Fue hasta 170 Ahí pedimos La retracción De 8 grados De flaps Y luego Buscamos 200 nudos Estos 200 nudos Los mantenemos Hasta 10 mil pies Y después de 10 mil pies 250 nudos Es lo que estamos Haciendo ahora Perdón por Por la luz Tengo que mover Mi brazo Y se mueve Mil disculpas Si ven Pasando Cuando con 250 nudos La punta De la manecilla Llegue Al número 7 Eso será El punto 70 De Mach Entonces El ascenso Lo continuaremos Con el punto 70 De Mach Hasta que lleguemos Hasta que lleguemos A nuestro nivel De vuelo Y en nuestro nivel De vuelo Para ahorro De combustible Y mejor rendimiento Volaremos Con punto 75 De Mach Y bien Pues bueno Vamos a ponerle Un poquito En pausa Bien Si se fijan Ya llevamos 26 mil 500 pies Nivel 26.5 Va a la velocidad En 250 Nos pidieron Mantener 27.0 Y vamos a mantener Esa velocidad De 250 nudos Que es lo que Tenemos que hacer Pues como viene Ayudándome Mi Danny El va a recortar La potencia Vamos a bajar La temperatura Vamos a bajar Las revoluciones De De nuestro motor Y nos vamos A establecer En nivel 270 Y manteniendo 250 nudos Eso es En lo que Me tiene que ayunar Mi estimadísimo Danny Ya lo está haciendo Están viendo Está haciendo Las correcciones Tenemos Nivel 270 27 mil pies Y vamos a tratar De llevar 250 nudos Amigos Pues tenemos Ya Nivel 270 Va a ser El nivel Final Estamos ya A poco tiempo De aterrizar En Laredo Texas Esto es En teoría En 24 minutos La aproximación Nos toma Unos 2 3 minutitos Más Aquí está El desplazamiento De nuestra aeronave Y bueno Ya con esto Nos despedimos Capiroger Danny Y el Charlie Hasta pronto